La gata mimosa Fifi era una gatita muy mimosa, que vivió muchos años en nuestra casa, y fue la alegría del hogar. Llegó en un helado febrero, pobrecilla. Muy chiquitina, con mucho frío y hambre, entró por la puerta de la cocina, y sus débiles maullidos alteraron a la abuela, quien pronto calentó un buen tazón de leche para ella. La acogió en su regazo, y con muchos mimos y dulzura, logró que la pobre gatita conciliara el sueño. En familia, papá, mamá, mis hermanos y la abuela, decidimos llamarla Fifi, que significa niña pequeñita, y así, con este cariñoso nombre, nuestra gatita crecía hermosa y juguetona. Así pasaba su vida haciendo travesuras. Jugando con los ovillos de lana de la abuela, rasgando las cortinas, paseándose en las noches sobre las teclas del piano, o durmiendo plácidamente en el sillón. Fifi era una raza persa, de color marrón, con ojos grandes, color miel, y su aspecto era el de peón peluche. Pasaron los meses y llegaron a su vida sensaciones nuevas. Muchos admiradores comenzaron a rondar nuestra casa, y Fifi se daba sus primeras escapadas. Cierto día, la abuelita Ruth la echó de menos, y preguntó a mi hermana mayor. Hija, ¿has visto a la gatita Fifi? Ha ido hacia el huerto muy temprano, abuelita, contestó. Creo que algo tiene escondido por ahí, porque ya la he visto varias veces ir en la misma dirección. La abuela, con tono de curiosidad, le dijo a su nieta, ¿Me acompañarías tú a ver qué es lo que esconde Fifi? Sí, sí, te acompaño. Y salieron juntas a buscarla al huerto, donde había una casita abandonada, que en otros tiempos había servido de granero. Ahora la familia guardaba ahí trastos viejos y la leña recogida en el verano. La abuelita y su nieta entraron en él, con la esperanza de encontrar a Fifi, pero fue inútil la búsqueda. Fifi no estaba, y desconsolados regresaron a la casa llamándola una y otra vez. Pasaron tres días y Fifi no regresaba. Toda la familia estaba triste. Era la noche de Navidad y todos deseaban tenerlas con ellos. De pronto, desde la ventana, vimos que Fifi regresaba con una preciosa carga entre su boca. Dejó la carga e hizo dos viajes más, y trajo dos hermosos gatitos a casa. Pensé, así es como crece una familia. Ahora estaban todos en su camita y tapados con frazada tejida por la abuela. Fui tan hermoso. Yo mirando detenidamente me preguntaba, ¿Por qué no vino también el papá de los gatitos? Gracias, comparte, suscríbete a nuestro canal.